Muy buenas a todos, escocés, y hoy volvemos con The Last Stand Aftermath, un juego que me odia, un juego que odio, pero lo amo a partes iguales. El juego me odia a mí, tío, con lo bien que íbamos en la run anterior, ¿verdad? Pero no os preocupéis, amigos, porque esta seguro que es la run definitiva entera. Vamos a ver, ¿me habéis explicado cositas? A ver, algunos, yo creo que es que no se dio cuenta, que yo ya lo entendía, me lo han intentado explicar. A ver, en la caja de suministros, ¿vale? Tienes dos opciones, ¿vale? Una es guardar suministros para que aparezcan aquí cuando has terminado la partida, pues yo que sé, a lo mejor aparecían 100 suministros. Suministros son, eso que ponen 90 en amarillo ahí abajo, eso. La otra opción eran armas, ¿vale? Y yo elegí las armas, pero lo que no sabía es que si esas armas iban a aparecer aquí, en mi armory de aquí de la base, o eran armas que iba a usar durante la run en la que lo descubrí. Aprendí ayer, porque la primera vez que lo usé, que eran armas que usas durante la run, ¿vale? ¿Qué he explicado? Ahora, vamos por aquí, porque me habéis dicho cosas súper interesantes que yo no sabía, que los suministros, que lo amarillo es para siempre. ¿Estáis hablando que esto es para siempre? Material adhesivo que se usa para pegar cosas. Este objeto va a la armería de forma permanente y se repone en cada escapada. Hostia, puta que bien. Tablón. Este objeto ya en la armería de forma permanente y se pone en cada... Pues este sí que me interesa. La tubería casi que mejor, pero no me llega a la pasta. Pues el tablón para empezar no está nada mal. Y luego, los rojos, me dijisteis, este objeto se puede encontrar rebuscando. O sea, es para desbloquearlos, ¿no? Esto lo desbloqueas para Forever in Love. ¡Qué pinche boludo! O sea, los rojos es para desbloquear, ¿no? Claro, pues entregas Mac, estas también. Me decís que la UCI esta, o Mac como se llame, esto usa balas de... Es que yo no tengo ni puta idea de armas en la vida real, tío. Pues ni puta idea, ¿vale? Me decís que la otra personaje que iba con una como esta, que usan balas de 9mm. Es que son las más abundantes. Hace una colección de objetos que se colocan en la armería de forma inmediata para usarse en el futuro. Pues no sé si coger esto para desbloquear los bates o esto. Yo creo que voy a coger este para que siempre esté. ¿Vale? Tablón. Y ya siempre van a estar en la armería. Vamos a coger estas vendas porque ya salgo con ellas. Y luego los tres objetos. Es que claro, dices, no, es que justo cuando vayas a morir, pues te quitas todo y tal. Pero es que tú no sabes cuándo vas a morir. Tú fíjate, yo estaba súper confiado que iba a ser la run más larga que había hecho y me morí de repente por un puto accidente. Por no... Como bien decíais, tío. Siempre, según terminéis un ataque, recarga. Porque es lo que me pasó. No lo tenía recarga y por el culo me dieron. Vale, vamos a coger la escopeta. Y el tablón, claro. Tablón, escopeta, cartuchos de escopeta. 50 me voy. Llévatelos todos, yo creo que sí, tío. Confío en que esta sí va a ser una buena run, ¿eh? Confío en que sí. Vale. Y nos vamos preparados realmente. Déjame ponerme aquí. Vale, tenemos esto. La venda de los analgésicos. Aquí la 9 milímetros. Voy a cambiar. Vamos a poner aquí. Por ahora sí, ¿vale? Y así me voy. Tengo 78... O sea que algo de munición sí que me quede, si es verdad. Pues no tendría que haberme llevado 78 de escopeta. Pero bueno, la podemos usar bastante. ¿No puedo ir a la armería ahora y dejar algo de lo que llevo? Ah, no puedo, ¿no? No me deja. ¿Ha cagado un poco? Sí, la hemos cagado. Si dejo esto aquí, ¿no me deja dejar la munición? No. Vale. Tengo que haber sumado eso bien antes. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ahí tengo 18. Lo que pasa es que prefiero ahorrar, tíos. Sinceramente prefiero ahorrar para terminarme de ponerlo del conocimiento. Déjame verlo. A ver, pasa el conocimiento. A ver. Tengo más hueco en el inventario. Sí está bien, dar todo lo que queramos. Pero lo del conocimiento ya está a tope, ¿no? No, falta un nivel, tío. Es que es eso. Vamos a ahorrar a los 23, ¿eh? Así conseguimos el conocimiento más rápido. Y luego ya lo demás me da un poco igual. Lección de vida. Gana más experiencia cuando muere un voluntario. Pues eso está de puta madre también para hacerlo. Es que eso es lo que te va a hacer que progreses todo más rápido. Por eso es lo primero que estoy cogiendo, tío. O sea, es muy cómodo tener más inventario o ir más rápido, tener más estamina y tal. Pero lo suyo es progresar más rápido. Así es que... A ver, salimos bien pertrechados. Lo que pasa es que para la siguiente ya no tenemos escopeta. Pero bueno. Escopeta. ¡La cogió! Es muy divertido. A ver. Vamos a coger gasolina por allí. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Pues aquí está mi gasolina. Lleno, bonito y barato. Así me gusta. Pero nos podríamos ir si queremos. Igual hasta deberías. Vamos a ir a ver cuál es el interrogante de esa. ¡Hostias! Pero qué maravilla, ¿no? 5 de 2. Me voy a ir, ¿eh? Me voy. Del tirón. Vamos rapidito. No hemos gastado munición ni nada. 5 de gasolina. Me parece un buen loot. A comenzar. Vamos a ver. ¿Por dónde vamos a ir esta partida? Aquí está el vendedor. No voy a... ¿Qué era? No sé ni lo que es. Refugio. Ah, podríamos ir directamente incluso a uno de estos. ¿Hay algo de interés o qué? Tendario grande. Aquí está uno de estos, pero no llevo absolutamente nada. Estación de Herc. Pero la estación de Herc es para conseguir las inyecciones. Yo creo que deberíamos ir más rápido. Pero es que si os fijáis no ha salido una mierda de... ¡Ah! Nada militar ni nada, tío. Podríamos intentar venir aquí y luego ya tiramos del tirón para adelante, ¿no? A ver si aquí no sale algo, pero si es solo el inyectable no voy a poder sacarlo. Vamos a ver si hubiese algo en plan armas o lo que sea. Pues supongo que no. Porque no es estación militar. Oh, bueno. Si happens. Me mola que hay una historia, ¿sabes? Dilo conductor en este roguelite. Me está gustando. Me está gustando mucho el juego. Me parece un juego muy redondo, muy bien hecho, muy bien traído, tío. Vale. Hacia allá están las cosas. Y quiero encontrar gasolinas. Es que vamos a hacer primero esta parte aquí de la izquierda. Hostia, que no la tengo puesta. Está viendo. Pójala. A ver, me tenía que dar, tío. Si no la lleva recargada, tío. Mira, aquí tengo gasolina. Me sirve. Ahí viene este pesado. O sumno. Va a pirar, ¿eh? Va, me va a pirar. Me voy a ir a hacer eso. Chala, me lo va a poner en cuatro, supongo. Correcto. Vamos para allá a ver qué es lo que es, pero... Me encanta, tío, los tiros cuando los metes. ¿Me he contaminado ahora mismo? Puede ser, ¿no? Un poquito, sí. A ver, no me jodas ya, tío, con el que te cogen, tío. Me cago en tus muertos, desgraciado. Vale. Y esto, nada. Es que esto no me va a dar una puta mierda. Es que paso, tío. Pues si quiero conseguir conocimiento y eso... Vamos a hacer el vecindario entero, ¿vale? Dos inyectables. Vale, hay dos inyectables. Eso es muy bueno. Pero que muy, muy, muy bueno. Recarga, anda. Dos inyectables quiere decir que está este, que no voy a poder coger porque no voy a tener la sangre infectada. Esto no sé muy bien para qué es. No tengo batería, es que me doy un poquito igual. Ajá, este es el inyectable y no tengo batería. Shit. Ese es el inventable, el inyectable gratis, tío. Putada. Vamos a ver si encontrásemos una batería aquí. Sería la rehostia. Lo dudo. Y nada, eso está muy bien. Vamos a coger un poco de fungibles. Balas de cable 45. Potable. Un coraje cuando sale vacío. Bien, supervivencia. Bien, 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 bien. Coño. Ah, pues me queda una de estas. Tengo que encontrar más armas de... Tener que ir un poquito más despacio. Vale. Dame algo útil, por favor. Vale. Bien, batería. Sí, puto señor. Sí, joder. Sí, joder. Sí, hostia, sí. 9 milímetros siempre. Good. Se carga esto. Espérate, ¿cómo vas de...? A ver. 45 tenemos... Claro, pues es que... A ver, tienes varias pistolas que son iguales. Así es que... Quítatelas. Desechar. Vale, me voy a quitar con estas dos. Una pesa más. Pero, claro. 140... 200 de daño hace esta, tío. No me lo puedo creer. Por segundo. Daño 70 en total. Pero este es más DPS. Capacidad 6. Capacidad 7. Sonido 4. Sonido 4. Me va a deshacer de esto. Si no, al final va súper petado. Las maneras tengo que arreglarlas. Ambas. Tan, tan, tan. Me ha venido bien entrar aquí, ¿eh? Bien. Pero cocina, cinta adhesiva. Y trapo. Uf, mucho niño. Mucho niño rata. 9 milímetros bien. Bien. Good. No sé vosotros. Coño. Vale, a ver. Aquí se va a liar pardísima. Pero es que a lo mejor no entro. Lo que pasa es que sí es verdad. Te debería de entrar solo por la radio. Lo que pasa es que va a ser esto... Uf. Uf, uf. Que no puedo llevar más. Pues ponte uno ya. Puedes llevar uno. Vale. Te recupera la vida. Y me para la infección durante un tiempo. Voy a entrar solo por... No puedo entrar. Tengo que arrancar esto. A ver. Esto está cargado. Está cargado. Esto está cargado. Está cargado. Tengo pocas armas blancas. Esa es la movida. No voy a entrar hasta tener a todos matados, tío. Es que si no... A los niños rata me dan un poco igual, sinceramente. No, espera. Es que empiezan a venir más. Es que como vienen de tan lejos... Hostia, hostia. Vamos a calmarnos. Que se está volando. No, me cago en tus muertos. Que me he quedado mirándole no. Me ha asustado. Me ha asustado. A ver, luego me pongo la otra inyección. Oh, que me da otra. ¿En serio? No hay radio. Vamos a ver. ¿Que me da una inyección gratis esto? ¿En serio? Ahora me van a sobrar. Es que solo poder llevar una. ¿Y qué pasa si me la inyecto? Me ocupe la vida. ¿Pero esto me suma más tiempo? No lo sé. Pues no había radio. Pero bueno, vale. Vale. Vale, me vais a dar algo. Me voy a ir ya de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Pues bueno, hemos pillado inyectables. Que bueno, algo habrá hecho. Lo que no sé es si se me suma el tiempo. Creo que no. Simplemente sé cómo se te recupera. Pero vale. O sea, si no los puedo acumular. Vaya puta mierda, eh. Te lo digo. Vamos a llegar hasta... Vamos al hospital, ¿vale? Clínica. No sé qué me voy a encontrar. Vale, luego tendríamos aquí... Podremos pillar... ¿Aquí esto qué es? Camping de caravana. Gasolinera. Control fronterizo. Camping de caravanas. Motel. Cabaña de madera. El camping. Aquí está la torre de comunicaciones. Que es donde viene la señal. Que es donde tenemos que ir. Vecindario rural. Flippy, eh. Pues no sé si pasar... Ir poco a poco. Creo que voy a ir más rápido. Me voy a venir directamente a la clínica. A ver, porque clínica... Creo que nunca hemos hecho una pantalla de clínica. A ver cuál es el recurso típico que da. Botiquines y mierdas de esas. Adorno. Que me veo bien de munición. De vida no estoy mal. Porque todavía me pueden... Chufar otro inyectable. Yo no me puedo hacer un... No, no. Puedo hacer unas vendas. Esto sí, háztelas. Vale. Y tenemos... ¿Cuántas vendas? Tenemos tres. Y una de algésico. Vale. Me parece que ya hay uno de estos de suministros. De puta madre. Pero no tengo baterías. Así es que... Hay que buscar muy bien aquí una batería. Tablón. Cógelo. Que me viene como vamos. Vamos a arreglar esto. Ah, no, 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 no. No necesito batería. Pues vale. Pero con mucho cuidadito porque luego te va a atacar todo Cristo. Así es que... ¿Qué hago? ¿Me trinco las metralletas para intentar seguir más adelante o me guardo recursos para luego después? Joder. Joder, vienen todos, tío. Joder, me dio, me dio, me dio. Joder. Dios mío, todo lo que hay aquí. Vamos a hacer una cosa. Lleva de acá. Esto se está poniendo muy peligroso. Salta, 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 salta. Tengo miedo, ¿eh? Que le he dado el puto botón de recargar. Corre que me lo rompen. Van a entrar ya. Madre cita de Carmen. Bueno, me he cargado a todos los zombies del puto. Mercenario. Quedan 23 cartuchos. Ese es el problema. Que llamen, que llamen a lo que quieran. Ya no pueden quedar más, tío. No me jodas. Y de todas maneras que voy a coger la... A ver, es un poco tonto porque habréis entrado. Voy a coger la munición y vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque acordaos que luego están los... Los jumpers y... Hostias. ¿Qué? Que me matan, que me matan. Hostias, 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 hostias. ¡Loco, no! ¡No, no! No me lo puedo puto creer. Dios, qué mal jugado. Dios de la puta vida. Bueno, vamos a empezar, tío. Bueno, vamos a puto empezar. Ya no tengo escopeta, ¿eh? Ahora empiezo sin escopeta. Bueno, tenemos la de la UCI. ¿UCI se llama esa? No lo sé, tío. Botiquín, cuchillo y pistola de tubo. Mira, escopeta. Carga de armero. No tengo ni un puñetero recurso. No tengo los otros, tío. No me jodas. Cogera esto con las 9 milímetros. Tengo 30 de mierda. Madre. Voy a hacer esto. Vale, tíos. Tengo que ir más tranquilo. Es que si no, recepción de conocimiento a tope. Sí, señor. Y ahora estos son 20 lo que me pide. Pero ganas experiencia cuando mueres voluntario. La forma de sacar al máximo partido de artículos médicos. Esto me parece muy buena idea. Por otro lado, esto, mejorarlo un poco más. Ahorrar para que la infección dure más. Tengo que ir mucho más tranquilo, ¿eh, tío? Mira que lo dije al principio, pero... Patear puertas. Probabilidad de derribar. Es decir, si alguno daño en pistola. Está empezando a controlar a tres hijos. Este le veo bastante importante. Velocidad de recarga. Este está muy útil. Me voy a coger velocidad de recarga. Sí, señor. Nivel puto máximo, tío. Vale. Notaciones. Qué rabia me da de... Ahí tengo 30, con lo cual no me sirve absolutamente nada. No puedo comprar nada. Bueno, sí, puedes comprar cartuchos de escorpedal. Un momentito. Aquí. Que hay nada del tablón y ya está. No sé si comprar cartuchos de escopeta o algo así en plan barato. O ahorrarlo. No lo he jugado bien. Calibre... Calibre 45. Eso lo puedo comprar los... Voy a comprar los cartuchos de escopeta. Es una basura, pero bueno. No sé si llevármelos o no. No, no me los voy a llevar. Los voy a dejar ahí para futuribles. Y vámonos. Joder, macho. Vuelta a empezar. Mucho más tranquilo. Hay que ir más despacio. Yo estoy intentando ir rápido y tal y no, 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 no. Pero tío, es que este es el típico juego que cuanto más muero, más me gusta, más me engancha, más quiero jugarlos. Ok. Vamos a tomárnoslo con mucha más tranquilidad. A suministros. Ojalá. Ojalá. Y la gasolina tiene que estar en la otra señal que marca. 25. ¡No, no! Bueno, vale, me da igual. Os la voy a recuperar la vida. Es que me equivoco de puto botón, tío. A mí que está lleno, parece que hay suficiente. Suficiente no es suficiente. Vale, dos. Podría ser peor. Pero ni nada más, ¿eh? Me va a pirar. Está rompiendo el coche. Y dos, vale. Uno para suministros. Este es aquí y aquí queremos pasar. Sí, pues eliges por aquí o por aquí. Por aquí, vamos a tirar por aquí, tienda. Hay que tirar por ahí, sí. Y aquí, vamos a tirar. All smokies. Tintintintintintintintin. Ahora que encontramos. Útil. Arregla algo así porque ha estado pegando duro el tío. Hacia allá todo, ¿no? Un explotador Vale, que explote Deja contaminar un rato Y uno de fuego O sea, uno de fuego Pues poco a ver Aquí va a haber la gasolina Y poco más, ¿eh? Bien Ah, por culo A un trapo No, artuchos de escopeta Y voy sin escopeta Me he tirado un patado a nadie ¡Pumba! ¡Pumba! Si el tema es que... Oh, botiquín Freno, boquilla, pistola Cartuchos de escopeta Coger todo El tema es que no me está saliendo la escopeta Esta sí me viene bien Esta sí me viene bien Botiquín Botiquín me viene muy bien Si es verdad que el botiquín Se tarda mucho en usar Ah, ahí detrás Tengo que salir, vale Esto debería bastar, dice Pues vámonos, tíos O sea, literal Tengo un montón de botiquines No pierdo el tiempo Vámonos Vamos a ir más ligeritos Porque vamos a pasar por dos sitios Que van a ser difíciles Pero... Vamos para acá Aquí sí nos tenemos que armar fuerte Aquí tenemos que hacerlo entero Porque luego no sabemos que nos vamos a encontrar Y tenemos que limpiar bien bien el mapa Para poder coger todos los suministros Tranquilamente Y no morir Que no nos pase lo mismo que antes, tío Me cago en su vida Ok Y ahí hacia... Ah, que aquí también hay suministros Pues mira que bien, tío Vamos a limpiarlo todo bien Vale, coña, eh Vamos a prepararnos bien, bien, bien Coger todo Vale Navaja y calibre 25 Un poco flojo de armas, la verdad Tapos Sal Tablón bien, hombre, bien Y diario, muy bien Y trapo Ahí había algo Está vacío Podemos salir Vale, es esto de fuego, ¿no? Sí Bueno, lo voy a mirar todo Así es que... No uso ni una bala todavía Modo ninja on Vale, menos mal que no me afecta la infección Aquí, tío Quiero entrar Porque alguna cosita habrá Quiero farmear bien Ya te digo que a este le tenemos que hacer Muy tranquilamente Joder, tío Yo sé que en una de estas Haremos muy bien Pero de momento Joder Pero me vicia, tío El juego me tiene puto viciado Hay un mojón aquí, ¿eh? Sí, señor Vale, y además Muy bien, muy bien, muy bien Vale, vamos a cambiar esto Empecemos Esta es una 9 milímetros Equipado Esta la quiero Aquí, ¿vale? Esta la quiero ahí Y esta la vamos a deshacer de ella Vale 51 cartuchos Hell fucking yeah, baby Me gustaría que estuviera arreglada Pero Valiendo Vacío No hay nada más Muy buena farmeada esta Bien Va a haber algo O no Estos pesados Amado, amado Pesadas He comido estos 3 a 1 Un poco de asco Vale Vale Intentando maximizar la munición Vale Vale, desde aquí ¡Bum! 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 ¡Pues vale! Me está dando Ok Madre mía Mira, le he fallado Atrapo Batería para esta mierda ¡Ah! Me encontré una puta batería ¿Y esto? Una puta trampa, tío Acabo esto Joder, es que va a disparar seguro, tío Lo quiero pasar Podemos entrar por el otro lado también Es que sin la batería No voy a poder coger los estos Así es que A ver A ver La gasolina está ahí ¡Halo! Cogemos cartuchitos bien Adentro A ver A ver ¿Qué tenemos en esta casa? Hay que prepararse Muy, muy, muy bien Para lo que va a venir luego Cerrada ¿Y esto qué usa? Ni puta idea Ni puta idea Es que no entiendo de armas Tiene un friki de las armas Yo lo que sé de armas Es por lo que le oía a Schwarzenegger de pequeño Cuando veía sus películas, ¿sabes? A 9 milímetros Uy, que casi voy directo Directo, ¿eh? Directito Como mola Así Hay cosas ¿Vas a saltar o qué vas a hacer? A ver si es que ha spawneado ahí arriba Coge el ladrillo No sé si lo quiero Pues me parece que está todo Porque no encuentro batería Por ningún puto lugar Va a pena, tío Una batería, macho Por ahí no voy a poder seguro Pues está todo listo, tío Vámonos Vale Nota si chatarra Ok Déjame ¿Puede hacer algo de aquí? Vendas Me dicen que puedo hacer vendas Que las vendas son muy golositas Porque Por ejemplo Yo ahora me voy a usar Una venda Vamos a cambiar esto Tengo que Uy, perdón Eh... ¡Ah! Aquí Otro bolsillo Botiquín Botiquín aquí, vale Me sirve Las vendas Las puedes poner aquí Me sirve Ya estaría Vamos a seguir como íbamos A pillar de aquí, tío Claro, ya que te pones Está todo mirado Por aquí atrás Ya hemos mirado No, nos tenemos que ir Qué pena, tío Pero si no hay Pero si no hay No hay Es en la siguiente Donde sí lo vamos a pillar En la siguiente sí que sí Vamos, dale caña ahí Dale ahí Vamos, Mauricio Mauricio Colmenero A ver, dale Dale Podemos poner Aquí Y luego sería este Son dos El primero le cogemos de arma Y el segundo para mandarlos a casa ¿No? Yo creo que sería así Venga, vámonos Viajar Mucho cuidadito aquí Pero bueno, vamos preparados Porque tenemos bastante munición Tanto de la una como de la otra De la escopeta y de la De la pistola Tenemos armas blancas Lo que pasa es que no nos vamos a turullar A hacerlo todo a la vez Vamos a ir Eliminando y limpiando zonas Y cuando esté todo limpio Entonces activamos eso Porque si no nos la lían Vale Y usa un botiquín Yo creo Más lento de usar Pero me voy a recuperar a tope Y ahora seguimos Lentísimo de usar Tengo cartuchos Está recargado Esto está recargado Batería Batería, ya te digo Ahora me sale Están para allá Para acá Vamos a limpiarlo todo Como hemos hablado Una barra metida Por ahí Esto es un tablón Que me viene el UGIS Vale Otro menos Anda Me da cuenta que Te mueras, coño Llegó la hora Armadista Cuerpo a cuerpo El tablón CT ¡Eva! ¡Bumba! Muy bien Muy buena esa ahí Escocés A ver si está muerto Otro tablón Píralo todo Un taller Tengo chatarras ahí Para hacerme un No sé Un silenciador Nada Nada Joder, no hay nada Gasolina Esto debería bastar Dice Bueno Bueno Tendremos la gasolina Por si tenemos que salir Chindando Ahí está Lo habéis visto El No Ahí está Lo último que vamos a activar Que está Lo de los recursos Solo vais a ver Estaba Puedes liar Pardisísima ¡Bumba! Dale Ganita Las de uno Genial ¿Y cómo voy yo? 41 de 40 ¿Qué puedo Deshacerme De algo? Una poquilla pistola ¿Vale? Ladrillo Fuera ¿Y este? Deshacer A ver Voy a usar esto Ah, porque estaba abusada Me han venenado ¡Hostia! Vale, vale Entendí 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 Entonces no sé yo Si la quiero para nada Déjame Vuelvelo a mirar Vale, o sea Te quita vida A cambio de rellenarte El este ¿No? Vale, vale Coge Joder Es que tengo varias De esas Mira Usado Gen Sigue dando peso Hay que dar un poco de vida Pero bueno Tampoco es Del mundo Y la última Lata de judías Y latas de carne Eso sí que me va Y esto ya Me quedo bien de peso O no Realmente No puedo hacer Bueno, vendas Bomba de lata Sí la voy a hacer Y vendas Vale Hacia Vamos A seguir limpiando Suministros De puta madre Tengo que entrar dentro A mirarlo todo bien Vamos a planificar Todas las cosas Como he mandado ¿Sabes? No hay nada Por aquí Por aquí abajo Vamos a poder ir A ver Es que vamos A ver que hay Dale de hostias Que este va Con su meta Toma por culo A ver Que hay A ver si hemos gastado Todo esto para nada Tarde de fruta Bien Explosivos Bien Cocktail Molotov Muy bien Tío Tablón Bien Está bien Está bien Ha merecido la pena Ha merecido la pena Vamos a poner Eso sí Un arma Blanca Un tablón Y vamos a entrar ¿Y cómo coño Entro de aquí? Ahí va Si me da la vuelta Entra y por donde se entra ¿Y por dónde coño entro? ¿Por aquí? Vale Vale ¿Vale? Joder Que paridón De esta cabida Chantarra Cuchillo y lata de fruta Ven Ven A ver Tomate Estos O sea Acá Poco 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 Pío ¿Queremos encender eso? Creo que no Aquí algo más Dale caña Venga hombre No tengo resistencia No me jodas Nada tío Vamos para el coche Es que tenemos que limpiar Todo Todo el vecindario Antes de hacer eso Porque luego vienen todos a la vez Y empiezan los Fucking problems A ver No sé si hacer Pero bueno No hace falta Hacer bomba de lata Vendas Haz más vendas La bomba de lata Vendas 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 Tengo un montón Es que guay Vamos bien preparados La verdad Es un buen sitio Para joder Pero si es que luego No vienen Vale Ir limpiando un poco Bien Conocimiento Bien Siempre bien Mariendo ¿Será esta la buena run? Para allá Vamos a limpiar Esta parte De aquí Vale Vale Nadie dentro Parece ser Esto sí Joder Coño Viento Vale Vamos a coger Armas para el pueblo Vamos a coger esto Iba a coger esto Tío O sea Esto No quiero otro arma Igual que la que tengo Bien Bien Baterías Vale Vámonos Vamos a matar a estos Pues ya estamos Pues ya estamos Ya estamos Carga Bueno Faltarían los de Estela Vamos a Hacerlo también Sí Antes de activar eso Por si acaso Me voy a tomar un bote Aquí Un montón Perfecto Aquí vienen estos Claro Estos también hay que limpiarlos Hay unos pocos Vale Vale Bueno Que esté bien Joder Carga Me quedó un toque En ese palo Así es que Bueno Cógete otro Hace todo lo que había aquí Preparado para cuando Activas eso Que te jodan vivo ¿Sabes? A ver Que os puto parió Voy a saquear a todos Que están todos Plagaditos ¡Ey! ¡Bumba! Vale Vale Bien Bien No ¿En serio ¿En serio? Bastaza Ostiazo 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 Maravilloso Cartuchos de escopeta Hell Fucking yeah Vamos a ver lo que había aquí dentro Y luego ya Hacemos eso Vale Me van a dar tablones aquí Pero no Vale No me deja No puedo pasar por ahí Ya que te follen Valiendo Por aquí se puede pasar Vale Vamos a poner Silenciadores A las cosas Mira Rifle improvisada No Puños de acero Vale Un momentito ahora Eh Accesorios Silenciador a la pistola Mira de rifle No tengo a quien ponérselo Pero mi boquilla ya está puesto Cargador de pistola No tengo a quien ponérselo Vale No es mucho Pero oye Ahí queda hecho Y ahora sí Yo creo Bueno Vamos a ver Por aquí Algo aquí Notas Bien 63 de conocimiento Vamos sobraos Como se nota el cheto Vamos a hacer esta parte Zúcar a la mierda No sé cuántos van a venir Pero vamos No puede quedar mucho Tío Poco Tiene que venir Poca gente Para aquí No sé dónde Coño venís Oh oh Hostia A ver qué tal Le damos Vale Creo que ya está Y lo dicho Aquí vamos a coger armas Y en el siguiente Como tenemos Ya cogemos suministros No sé qué os parece Sí Vamos a coger las armas Dice cartuchos De bengala Balas de la 5.56 Rifle Pues sí el rifle Y no tengo munición Para el rifle Botiquines Lanza bengalas Y bengalas Yo qué sé No sé si lo del rifle Si no tengo munición Para el rifle O esa es munición Del rifle Sí vale vale Si lo pone Es la misma Sí 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 Cógela Cógela Valiendo Y esto quiere decir Que ahora estoy Forradisísimo Porque Es más a distancia Te coges Te pones esto aquí Vale Y ahora sí Accesorios Te puedo poner esto Nada Rifle Silenciador Vale Ya tengo esto aquí Que te lo vamos a cargar Y con esto ya Pues mira cómo mato Mira cómo mato ¡Bumba! Van por culo Vale vámonos Al coche Hemos hecho todo ya Bueno ya era hora ¿No? Y sobrecarga Suprarenal 10% aguante Puedes hacerlo todo Durante más tiempo Porque antes Inflige más 10% De daños enemigos Que no han recibido daño Y más 50% De eficacia de curación De eficacia de objetos De aguante De curación tengo muchísimas Así que yo creo que esto Infligir a los que no han recibido daño Y nos vamos a ir Tranquilísimamente A la siguiente Que es igual Hasta luego Pringaos Y nos venimos para acá Hell yeah Esta puede ser que sea buena Esta puede ser que sea buena Queridos amigos Vamos a dejar este episodio aquí Espero que os lo hayáis pasado bien Dentro de poco pues volvemos con más ¿Vale? Sed felices No metéis mucho los dedos en las narices Y nos vemos prontito Bye bye